La mesa de organismos nacionales agremiados en ATE Todas las instituciones nacionales con sede en la provincia de Catamarca nos estamos organizando gremialmente ya veníamos organizados gremialmente cada uno desde su organismo pero ahora hemos decidido organizarlo oficialmente esto y la mesa de organismos nacionales ha quedado conformada por diferentes organismos que están trabajando aquí en la provincia y obviamente vemos en peligro la continuidad de nuestros puestos de trabajo y para eso hemos decidido conformarnos gremialmente en conjunto vamos a adherir a la protesta de mañana a la movilización de mañana al paro convocado para mañana 29 de diciembre ante todas las medidas que viene tomando el gobierno nacional y también queremos aclarar que no es la primera vez que venimos movilizando en mi caso soy delegado gremial por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación aquí en Catamarca hemos movilizado en el gobierno anterior seguimos movilizando en este gobierno porque vemos que las condiciones laborales no son las mejores para los trabajadores y este gobierno también tiene claras muestras de no querer mejorar esas condiciones de trabajo calculen ustedes que somos casi 100.000 los precarizados en el Estado Nacional y bueno, ante esa situación y ante un montón de otras situaciones que las hemos venido comentando en conferencias anteriores en movilizaciones anteriores con movilizaciones en Buenos Aires con movilizaciones acá, con cortes acá es que decidimos tomar esta medida y por supuesto con total apoyo a la protesta y el paro de mañana todo bajo lo que es la órbita de ATE todo bajo la órbita de ATE digamos, ustedes se manifestaron con el anterior gobierno no tuvieron respuesta 18 días de este nuevo gobierno no pudieron hablar con nadie todavía en este momento lo que pasa es que eso también depende mucho de cada organismo hay organismos que sí en este momento tienen designadas las nuevas autoridades y otros que no entonces la verdad es que es como luchar contra el aire todavía no sabemos concretamente quién es y que representa cada organismo y eso repito, va variando en cada organismo por eso lo importante fue primero organizarnos desde todos los organismos que representan naciones en la provincia de Catamarca y ese es el trabajo que venimos haciendo quizás tiempo atrás estaba un poco desperdigado esto cada uno llevaba su lucha en su sector la idea fue con los compañeros tratar de organizarnos de hacernos fuertes aquí desde ATE que nos abrieron las puertas y la verdad que ese es el trabajo igual para comentar mañana los de la Secretaría de Agricultura Familiar vamos a tener una audiencia con el Secretario de Agricultura Familiar a nivel nacional y esperamos o creemos que va a estar también presente el Ministro de Agricultura, Burjagles que fue nombrado hace poco el tema es que se vienen tomando medidas desde el Ministerio de Planificación y de Modernización que lo dirige el Ministro Ibarra en donde se plantea obviamente una clara reducción del empleo público y eso obviamente a nosotros nos preocupa de sobremanera calculen ustedes que nosotros tenemos un contrato que vence el 31 de diciembre de este año y si bien todos suponemos que va a ser renovado ese contrato lo que todos están planteando es que va a ser renovado el contrato pero en tres meses se hace una revisión para saber quién trabaja y quién no trabaja nosotros no estamos en contra de que se hagan las revisiones y que obviamente se investigue a cada trabajador sobre si está desempeñando sus funciones o no lo que nosotros estamos en contra es de que si esas revisiones se hacen en qué condiciones se hacen y cómo se hacen obviamente y necesitamos estar presente en todas esas cuestiones que se den en el medio para poder asegurar la continuidad de nosotros como trabajadores de organismos públicos nacionales ¿Ustedes tienen miedo de perder la fuente de trabajo? Sí, obviamente, eso es clara ¿A pesar de los años que tengan? No, hay un comunicado oficial que se dio en cuanto a los contratados que estamos en el marco de la ley que aquellos contratados que tengan tres años o más de antigüedad en esa situación se les va a renovar el contrato en forma automática por un año cosa que es normal, siempre se hizo así hay trabajadores en el Estado Nacional que tienen cerca de 18 años en esa condición así de recalgo ahora, todos aquellos trabajadores que tienen meses o que han sido incorporados en el último año solamente se garantizan, son tres meses ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación aquí en Catamarca? ¿Y cuáles son los organismos que están ustedes? En Agricultura Familiar somos alrededor de 45 trabajadores y un poco más de 1.300 a nivel nacional ¿Hay otros organismos presentes? ¿Cuáles son? ¿Primeros años? ¿Primeros años? Soy el que presenta, soy el delegado de un programa nacional ¿Primeros años? Está hace casi cerca de 10 años en las provincias trabajando represento a compañeros que están desde el inicio a otros que se han ido agregando pero es un programa que está presente en todo el territorio provincial ¿Ahora ustedes hicieron algún tipo de contacto o algo a través de la gente de la provincia para que no ocurra este tipo de envido que se puede llegar a dar? ¿Han hablado con alguien? Tiene que ver con lo que dije hace un momento que todavía no hay autoridades designadas en el caso nuestro, por ejemplo, particularmente... Está bien, pero yo le pregunto en relación a alguna autoridad de la provincia o sea, del gobierno de Catamarca que pueda interceder por ustedes en Buenos Aires ¿A eso me voy a ir? Nuestras conversaciones siempre fueron con los organismos nacionales La sede del ministerio está en Buenos Aires y siempre nos hemos dirigido a los ministros y a los secretarios porque entendemos que ahí es donde tenemos que ir a golpear las puertas somos organismos nacionales que tienen sede acá en la provincia si bien articulamos y tejemos redes con organismos provinciales y obviamente los municipios también nuestros ministerios están allá en Buenos Aires y ahí es donde nos tenemos que dirigir y así como lo venimos haciendo desde el comienzo ¿Cuál es el contrato que tienen ustedes? Tenemos, de todos los contratos que te puedas imaginar tenemos monotributistas que están en contrato de obra y gente que ha pasado la ley marco que es el contrato de servicio de todos los que conformamos agricultura familiar acá en Catamarca la Secretaría de Agricultura Familiar en Catamarca ninguno está en planta y a nivel nacional son más de 1.300 que tampoco estamos en planta se renuevan los contratos año a año y lo mismo pasa en otros organismos nacionales ¿Cuáles son las áreas que van en paro? Agricultura familiar, primeros años y entendemos que también otros organismos nacionales que estamos esperando que nos confirmen Gracias 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 Gracias